Mora Godoy estuvo en la mesa de Mirtha Legrand y contó una situación de acoso que le tocó padecer en sus primeros años como bailarina. Aunque prefirió no dar el nombre del colega que se sobrepasó con ella, la figura del 2x4 admitió que le costó superar ese desagradable episodio. Me echó del ballet porque no accedí, advirtió. Es algo que pasó hace muchos años. Es conocido, pero yo no lo diría a su nombre. Fue feo porque me sacó del ballet y ahí me planteé si seguía con el tango o no. Son esas cosas que te pueden marcar para bien o para mal. Nunca jamás en mi vida accedí a algo que no quería. Hice la carrera como la hiciste vos, en referencia a Mirtha Legrand, de a poco, con mucho esfuerzo, con muchísimo sacrificio y sin ayuda, prácticamente todo a pulmón, relató ante la atenta mirada de todos los presentes en la mesa. La bailarina indicó que, después de ese hecho, se alejó de los escenarios por miedo, pero afortunadamente pudo salir adelante. Yo estuve un año sin bailar porque no quería, pero después cambié de lugar y retomé la actividad, dijo y agregó, por suerte tengo mucha personalidad y, sobre todo, perseverancia y esfuerzo. Toda mi carrera está hecha a base de trabajo. Lee también y Heraldine Newman denunció por acoso a Ariel Rodríguez Palacios. Por último, Godoy afirmó que muchas veces lee comentarios agresivos en las redes sociales, que intenta no tomar a consideración. Nos ha pasado a muchas que nos dicen, llegaste por prostituirte. Te denigran y descalifican. Pero uno llega por talento a los lugares. Siento que muchas veces se descalifica, sobre todo a la mujer. Hoy si me escriben algo de eso la gente se siente con el poder de insultar o de decir cosas feas. Ya no me llega porque son tantas las cosas lindas que me dice el público que solo me concentro en trabajar y en hacer coreografías, sin pensar en los ataques, sentenció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!